Si hay algo que no se puede disculpar es cuando las personas maltratan a animales completamente inofensivos. Para mí es muy difícil aceptar ver a criaturas salvajes encerradas para disfrute en los circos o en los parques zoológicos, pero atacar a un animal con violencia es demasiado. Hay un sitio especial en el infierno, como se suele decir, para este tipo de personas, pero al mismo tiempo deseamos que esta gente, aquí y ahora mismo, prueben la fuerza del karma. No siento ninguna simpatía por las personas que buscan maltratar a los animales, y algo que disfruto es cuando esta gente recibe una lección por sus errores. Es un poco viejo y filmado con una cámara no muy buena, así que las imágenes no son las mejores, pero no obstante se ve exactamente lo que ocurre y realmente es fuerte. Este idiota, sí, opino que uno lo puede llamar así a este tipo, corre hacia un perro callejero en la playa. Y su objetivo es pegarle una fuerte patada a este inofensivo animal, lo cual se ve en el vídeo, y en el último segundo, el perro logra evitar el ataque del hombre. Y en ese mismo segundo que no alcanza a golpear al perro, el hombre se da cuenta del error, porque vienen varios perros a ayudar a su amigo, y tratan de espantar a este idiota. YouTube este se ve obligado a salir corriendo para evitar el enfado de los perros, pero estos a diferencia del hombre, no son perros agresivos, no le atacan nunca con violencia, solo quieren que el hombre desaparezca. Posiblemente por siempre. Mira el siguiente vídeo que ha hecho que 130 mil personas se alegren. ¿Opinas que el hombre recibió lo que se merecía? Pincha el botón de compartir. Leer más sobre perros rescate violencia.